Música 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 No luchan en el estuche Chubritos ¿Cómo están? El chingo de gente aquí Oigan mucho, mucha gente me ha estado pidiendo Que haga un anecdotario Estaba entre hacer una nueva sección que se llama Anecdotario o el cotorrizo Todavía no estoy Pero si Hoy les voy a hacer un anecdotario Random, ya que quieres que sea el anecdotario ¿Tienes haters? Por favor, jamás he tenido No conozco una sola persona que valga La pena que yo le caiga mal Tu peor grabación del volante Mi peor grabación, me está entrevistando Este pedejo, ni sabía, pero ya está Sacando tema, a ver este, voy a hablar Sobre mi peor grabación de ¿Cuál será mi peor grabación? Los músicos están bien idiotas Si tuviera que elegir a alguien a quien culpar Este, de los malos ratos de la escorpión al volante Creo que culparía en general Con sus honrosas excepciones ¿No? Porque hay unos weyes muy cagados Que si echan desmadre Los músicos esos A los que no mames wey No les gira la piedra Están acostumbrados a subirse al escenario Y decir la misma canción una y otra vez Y otra vez y otra vez y otra vez Ya nada más se hacen pendejo Y cantan lo mismo siempre Y ya cuando los pones a dar entrevistas Ya cuando los pones a interactuar Como que su hamster rockero así todo drogadito Y alcohólico Como que se sube así a la rueda Y le da un calambre así en la pierna Y en el cerebro Y no les gira wey Curioso caso distinto A los pinches tutubers wey Eso si wey Tienen que estar sacando pendejadas todo el tiempo A los conductores A los pinches comediantes También los deportistas También idiotas ¿no? ¿Quién será más estúpido? ¿Los músicos o los deportistas? Depende Porque hay de idiotas a idiotas El pinche Julio César Chávez Jr. Así que se ve todo pendejo de tanto chingadazo No, es que está cagado El Kikín si está bien imbécil ¿No has visto como se cae solito el patastón Así que le pega al pinche? Y dice que no, está bien idiotas No, pero esos wey están cagados wey Los luchadores Eso si wey Para que hagas de tanto putazo Como que no les gira Ah, próximamente hay uno que va a salir Con un luchador que ese si está muy cagado wey Es que no se wey Si, creo que si los músicos están más pendejos Que los deportistas en general ¿no? Perdón súbditos Futbolistas y luchadores Ustedes no están tan pendejos como los otros O sea si pero menos Estos son los constipables números Otro anegdotario Otro anegdotario Will es mi hermano del alma Will no mames Ustedes rogando por una pinche foto Para que un pinche famoso Un pinche youtuber de mierda Les haga el favor de tomarse una foto con ustedes Ustedes pagándole a pendejos Para que les manden saludos De a 100 dólares, de a 600 dólares Hay muchos mexicanos que están cobrando 100 dólares A menos que seas el burro barranquín Que cobra 25 No hay pena Pero bueno Casi todos los mexicanos están cobrando 100 dólares Por mandar saludos wey Pero el Mike Tyson te dije ¿Cuánto cobra? 600 dólares Pagarías porque te mandaron Este mensaje Mike Tyson Pues bueno hay pendejos que sí El punto es que si ustedes Están ahí dando lástimas Pero a mí, a mí me pide Will Smith fotografía Ni modo decirle que no Soy tan humilde que ni se la cobre cabrón Así de buen pedo soy wey Cuando el pinche Rob de Originals me hizo acá sus pendejadas Este, me pidió una foto y la subía allí su Instagram Y la chingada No mames, estoy bien cabrón wey Soy un pinche dios Y mira que ya me había pedido foto antes eh Ya me había pedido foto antes Pero después dijo Ay wey este, perdón Casi cofane estúpido el Will Smith Perdón wey Salió borrosa pinche idiota no mames Y me la pide otra vez wey No mames Por favor aprovecho para todos los fans que están bien estúpidos Tómense un cursito de fotografías con celular No está tan difícil Nada más con que vean la pantalla y le den al pinche circulito bien Ya no hay pedido, pinche circulito Porque ah como está Ay perdón no salió bien Ah disculpame soy un idiota wey Ay no es que salió borrosa ¿Dónde le muevo hijo? ¿Dónde? Dale cursos a sus papás o a los idiotas de sus amigos que los acompañen a las firmas de autógrafos y todo el... Por favor chicas no está tan difícil wey Ahí está el pinche rectangulito Con que se vea la gente en el rectangulito y le den click en el pinche circulito ¡Ya con eso! ¿Qué otro notario quieres? Tu versión de cuando disparan los policías Mi versión de cuando disparan... Ah wey Aprovecho wey Voy a aprovechar este No mames que un pinche ño culero wey Se nos fueron dos weyes chidos Uno que apenas iba empezando su pinche carrera Que es el Héctor Miquel que hacía al... Al pinche Juanito Sirena wey Hijo de su puta madre no mames Lo hacía tan chingón lo puse en redes sociales ¿Hacía tan chingón el personaje? Mira y me vale madre lo voy a balconear ¿Sabes que me dijo un día el pinche Memo Aponte? Oye wey quiero invitar a Juanito Sirena Está muy cagado ese wey porque... Si les gustan las sirenitas y todo no wey No seas pendejo cabrón Es un personaje idiota Pero como es un chingo wey Yo pensé a que era mujer No peter también Estaban diciendo que si era niña wey No estoy justificando al Memo este... ¿Cómo se llama Memo Aponte? No ese... De que está pendejo está pendejo Pero... No solamente él lo pensaba Muchas personas decían No que si es niña Que si... Así está wey Que si le gustan las sirenitas No pinche dios Ya habían salido hasta en un sketch del weyrever Hace un chingo de tiempo Cuando estaba más morrito Y ya después el bicho weyrever Con su pinche mente creativa acá de pura mierda Le construyó ese personaje al Héctor Este... Obviamente haciendo referencia al niño Pony Y entonces ya hacía eso Y estaba muy cagado wey Y ahí me estaban chingando las dos la madre wey Con tal de trascender en la vida wey Pinche Héctor wey ching hijo de ching Y el weyver ching hijo de Y ya vamos a subirnos al volante Que quiero ser mi personaje de luchador todo pendejo No mames le dije Yo no soy un personaje pendejo Yo soy un dios cabrón Tu si weyverver Te pones tu pinche máscara de idiota Y quieres ser personaje Pero yo soy un dios Y tu pinche Héctor Te pones tu personaje del niño Yo soy un dios Pero soy tan humilde Vuelvo a lo mismo Mi humildad Gracias a eso me tienen De nada Que dije Cámara va Y que hacemos escorpión al volante wey Estuvo muy cagado Ya creo que Ese si el que le tengo todos mis respetos El Alex Montier Creo que ya explicó como estuvo el pedo Nos hicieron un operativo wey Como de 30 policías wey Llegaron motocicletas Llegaron patrullas normales Llegaron de estas de pinches trocas wey La ching... Gente a pie así Con la pinche arma en la mano wey No mames wey Que me disparen una pinche bala Nada más wey Que se caguen con el rebote Y se mueran los pendejos Hijo Nada más quiero que lo hagan Y ya nadie se atrevió El otro día wey Ahora con los pendejos Los youtubers Un policía me dijo Wey yo estaba ahí wey La chingada Vamos a ponerlo Hasta se acordó wey Dijo No mames que mal pedo Lo del pinche Héctor La chingada Lo del niño sireno Si cabrón Del Juanito cabrón No mames Ah Estos monos Vieron cuando llegaron los policías Que nos rodaron la camioneta Este wey Hasta los pinches policías de ese operativo Se quedaron con eso Y se enteraron que está Que pues que ya estiró la pata Se murió wey Con sus causas naturales Ya ven que pues evidentemente Pues no Ahora si que no se puede tapar el sol con un dedo El pinche Héctor wey Estaba de la verga cabrón O sea nació Nació defectuoso Culero wey Pero le valió un pito Y era tan chingón Y actuaba tan chido Que se metió a clases de actuación Hacía un chingo de teatro Y sus impedimentos físicos El pedo que traía de enfermedad Arrastrando durante toda su vida No fue problema Para que se rifara Y fuera un wey Bien chistoso Bien pinche cagado Y bien talentoso cabrón Y eso hizo que se viralizara Y que se viera por todas partes Dando entrevistas el cabrón El tiempo que estuvo aquí En este pinche planeta Estoy seguro que se la pasó a toda madre Sobre todo en los últimos días Porque estaba haciendo lo que él quería Al ratito te alcanzamos culero Nos vemos El pinche loco valdez cabrón No mames Si es así tengo pinches anecdotarios cabrones wey Ya salió wey ya salió Chica es su madre Lo voy a decir Y aparte lo ha dicho un chingo de veces No voy a embarrar a gente Que todavía está viva En muchas partes de la gira Pues ya cabrón Los pinches actores Y los músicos Y todos Se ponen más creativos Se ponen más creativos cuando se echan ahí Su pinche gallito cabrón Y ya hay un chingo de lugares donde está Más que aceptado Y hasta legalizado Y bueno Había un grupo de actores Del Tenorio Unos cuantos No sé poquitos 37 No wey No wey Se juntaban con el pinche loco Ahí para echarse su pinche fumadita Y ya después iban al pinche escenario Y se ponían todos creativos Pero yo les veía todos así Todos esos pinches ojitos así Jejejeje Y el loco wey Como si nada cabrón Se veía actuando chingón wey Aparecía muy poquito en la escena Pero estaba de poca madre Y siempre me veía Y me decía ¿Qué pasó? Mi dragón chiflado Jejejeje Así me decía el pinche loco Valdez wey Te mando un pinche saludo cabrón Se nos adelantó se fue Con sus hermanos Que también son una pinche leyenda cabrón Este para mi gusto De toda esa pinche banda De comediantes del cine de oro Que yo los vi cabrón A mi me pidieron clases wey Yo les di clases a todos El más chingón de esa pinche banda El Tintán cabrón Y el pinche Don Ramón Que te puedo decir con el pinche Chavo Todo lo que hizo y demás Mi respeto es para todos esos culeros wey Y ya se fue el pinche loco Valdez Allí al cielito Eso si no tomaba wey Eso no lo vi No lo vi tomar cabrón Ya en esta última etapa Siempre llevaba como sus Tenía el mismo viso que yo Puro energético Este siempre con sus hielitos Y la chingada Y se echaba su energito de caca Que tenía como que taurina en la chingada Y eso es lo que tomaba Allí en el clinch camerino Cuando yo estaba allá en el tenorio Compartía el camerino con el Benito Castro Se llevaban en la chingada los dos Pero se querían un chingo No Parecía marido y mujer cabrón Te chingaban Se metaban a su madre Y ya después empezaban a platicar No, así No, así que Pinches viejitos Ya besense Era nada más del pinche loco Se pendejaban a los otros pinches actores Se los traían chingas Pero muy cagados Porque todo el mundo lo quería De todos modos wey Así estaba muy cagado Cuando quería joder El wey tenía una energía bárbara Cuando se quería chingar a alguien Nada más Nada más por estar jodiendo Le hablaba bajito Venga Es que Y se emputaban Ya pinche loco Habla bien wey Siempre veía el fútbol Y siempre wey Abajo Traía su playera de la América No importa Lo que hiciera Si estaba en escena O no estaba en escena Si iba a la quimioterapia O lo que sea Siempre abajo de la camisa O abajo de la chamarra Abajo del set Siempre la camiseta de la América Entonces chingón El biche loquito Era de americanista De corazón Y no se perdía un partido No era de pose wey Yo conozco un chingo de famositos Que dicen Ay yo le voy a tal equipo Les van le pito Ni ven los partidos Ese wey ahí en los camerinos Así abría a todos Y si estaba viendo el partido Nadie lo podía pinche interrumpir Chido el pinche loco Valdez Este... Al ratito te alcanzamos cabrón Ese wey era tan chingón cabrón Era de los primeros conductores de televisión No necesitaba guionistas ¿Tú sabías eso? Le ponían así transmitir Y una hora improvisando diario el wey Y después se salía Y lo platicaron en el escorpión al volante wey Vayan a verlo Porque existe el escorpión al volante Desde hace tres años Pero subimos un escorpión al volante Con material inédito Nunca antes visto De ese escorpión Que le rascamos más Ya sabes que en edición Vamos poniendo lo mejor Pero aquí vale la pena Compartirles Ahora sí que el resto Todo lo demás Todo lo que no había entrado En ese primer escorpión al volante El material extra Ya lo subimos a mi otro pinche canal Para que ustedes disfruten De las anécdotas extremas Que platicó el loquito Valdez En su momento A sus 89 años Pues ya nos dejó Pero lo bailado Nadie se lo quita Loquito Valdez Te mando un pinche peluche En el estuche Hasta donde quiera que te encuentres Soy el escorpión dorado Espero que les haya gustado Estos anecdotarios fugaces Y unos más intensos que otros Suscríbanse a este pinche canal Ya sabes que aquí Subimos el material extra Y también allá En el canal del peluche en el estuche Están los escorpiones al volante Los nuevos Música 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 Música